Risotto con callo de hacha Primero salteamos en aceite de olivo, ajo picado y perejil seco Después agregamos vino blanco y caldo de pollo y mezclamos Vamos a agregarle crema y arroz arborio Incorporamos todos los ingredientes y dejamos cocer Ya cocido agregamos chícharos, sal y pimienta Freímos el callo de hacha Para emplatar servimos el arroz acompañado del callo de hacha